Son las... Oye... O sea, apenas se está metiendo el sol Y son las 8 Espero que me haya quedado bueno en la sábado Nada más porque volteó ahí dos pedacitos de hilacha y ahí hizo el asado Estas son las famosas mataletas Son ponquecitos ahí Son ponquecitos ahí Son ponquecitos ahí Son ponquecitos ahí Música ¡Gracias! 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 Si apenas estamos en qué? Estaba como en 13 grados ¿Estamos pensando? Si, está como en 13 grados No, pero es que el normal es 13 grados de arriba Según el... ...el... ...el clima estábamos en 13... ...o 12... ...que es normal en Bogotá y en Bogotá va a ser que es frío Bueno... ...3 grados Y aparte con la lluvia esta Esta lluvia... ...y eso va a ser todo en un mes ...el proyecto de trabajo en el año pasado ...y eso va a ser todo en el año pasado ...y eso va a ser que la lluvia estábamos en el año pasado Ya de regreso para la house ... ...ya pues lo menos el clima... ...ya no está tan... ...no, que está igual de frío ...sino que siento que ya uno como... ¿Está arriba? Pues yo no lo siento... ...o será que ya medio nos acostumbra ...lo va uno como acertando ...el cuerpo lo va asimilando ...con las botas ...que necesito las botas que estén le cruzadas ...a mí... ...que no se le reconoce ...míjate mamón... ...de reg... ...o sea de... ...de reg... ...de pronto cuando estoy yendo ...habiera pasado una vez... ...de venides ...ahora ya estoy muy muy muy... ...con tener... ...quien es frío ...jajaja ...pues cuando estuvimos en México ...yo me encontré... ...imagínate... ...o sea...en México Ahora que no me extraña que aquí... No, pero bueno, necesito un lugar turístico. Pero que tú vayas aquí y te hagan mecho. Bueno, esto también es cierto. Y que pase alguien y te grite... Improbable, pero... Te monté un paño de los dos. Cierto. ¡Vamos! ¡Vamos! La caminata está. Me estoy quedando sin espacio y sin batería, pero bueno, al menos alcancé a grabar relativamente bastante rico y aquí en la Gran Vía. Y aquí hay un privado donde uno compra barato. Lo más bonito es la arquitectura de aquí. Es porque muy poco se ve de que es el estilo de Perón. Muy, muy bonito. Yo diría que con este clima uno sudaría. Bueno, no es que sude, pero... Dios mío. Está haciendo frío, pero tanta caminata. Me tiene cansado. Oye, ahí era el de las gafas. ¿Ah? Ahí era el de las gafas. Ajá. ¿Quieres mirar la de suel? Y este está como más grande. ¿Quieres mirar la de suel? No. Pero me refiero a que está como más... más grandecito. Lecceso de la Universidad del Santa Casa. Mas prepares la parte de aquí para el centro hasta el centro.